Hoy 23 de abril, Día del Idioma, con el proyecto Gestión del Riesgo, queremos participar con una canción. En mi tierra nada de nervios cuando hay un terremoto, cuando hay un terremoto. Y si alguien los contrae, David sale en su moto, David sale en su moto. Y a prevenir un incendio tempranoso en la peña del pozo, en la peña del pozo. En mi tierra nada de nervios cuando hay un terremoto, cuando hay un terremoto. Acusamos la inteligencia en cualquier signo temblor, en cualquier signo temblor. Y a medir las letras de la caseta o el comedor, de la caseta o el comedor, de la caseta o el comedor. En mi tierra nada de nervios cuando hay un terremoto, cuando hay un terremoto. Hacemos cuestión del riesgo, con la ruta evacuación, con la ruta evacuación. Y medimos el punto de control, el punto de control, el punto de control. En mi tierra nada de nervios cuando hay un terremoto, cuando hay un terremoto. Aquí debemos serenata al ingeniero y a la alcaldesa, para que no les pegue la pereza. Y venga rápido a las gelas, que así la enderezan, que así la enderezan, que así la enderezan. En mi tierra nada de nervios cuando hay un terremoto, cuando hay un terremoto. En mi tierra todo es remoción en masa, le decimos a los habitantes. Para que estés muy afilados, es importante, es muy afilados, es importante eso. En mi tierra nada de nervios cuando hay un terremoto, cuando hay un terremoto. En mi veredad a comer todo empezó con la falla geológica, pero aquí todo es gloria. Porque estamos prevenidos, pompitos y alarmas, pompitos y alarmas. ¡Atención! Hoy 23 de abril estamos celebrando el día del idioma. Y con el proyecto gestión del riesgo hice unas trovas. Y cuando sea grande, quiero ser un gran trovador y un poeta. Señores, estén atentos, lo que les vengo a contar. De temblores y movimientos debemos bien observar. Si un día el sol nos pasa, ya sabemos qué hacer. De una remoción en masa, mirar para dónde coger. Y la ruta de evacuación, al cielo le trae seguir. Alerta y con prevención, podemos sobrevivir. Nada de nervios aquí, la profe le dijo a una vieja. Si ven que se mueve así, corran para caseteja. Y el ingeniero civil, que la columna miraba. Les decía a Bill y a Bill, la veo muy averiada. Mientras la vengo a arreglar, la miden pero preciso. Con un gancho de chocheco, pa' ver si se va pa'l piso. Y cada vez de aguacero, ya va la profe subir. Con un metro y lapicero, pa' su biómetro medir. Saber cuánto es que ha llovido y muy bien analizar. Si nos quedamos dormidos o debemos evacuar. Vamos a celebrar el día del idioma con una canción. Hay que alegrar mi guapito, es mi compañero y mi alarma. Él me acompaña por los caminos a la escuela y a mi casa. Él me alegra y me despierta. En el caso cae un peligro, veo un timbo, un terremoto. Cuando uno me emociona en marcha, en mi bocito. Yo no lo dejo, cuando me voy a bañar. Yo lo tengo puesto para salir corriendo. No, Juan, por la ruta y bajo el tiempo. Yo me pico y mi canción. De mi vereda, de mi botajón. Cada vez en el que yo les digo. Inteligencia, no es prevención. Ya estamos usando mi región. Y así yo me despido. Y el robo me dio su decisión. Inteligencia, los ingenieros. Ya las faltas a mucha protección. A tener mucho cuidado nos enseñan en la escuela. Con las remociones más y las dietas por doquiera. Pero yo de nervios nada aposto. Es prevención. La profe nos enseñaba y yo le pongo mucha atención. Por eso este consejo está mi vereda entera. Cuidemos mucho esta tierra. La tierra gran malotera. Mi tierra gran malotera. Con el proyecto gestión de riesgo también vamos a celebrar el día del idioma. Y yo lo voy a celebrar con un cuento. Un niño que soñaba con ser de la humata. Él decía que quería conocer sobre los sismos, terremotos, remoción en masa y cosas así. Un día hubo un movimiento telúrico. Todos se pusieron alerta. Y el niño salió corriendo por la ruta de evacuación. Llegó al punto de control y las grietas se estaban abriendo. El niño estudiaba la tierra en Jacobo. Había una zona escolar. Las columnas se movían por el sismo. Después el niño fue un especialista en investigar sobre la tierra. Hoy 23 de abril vamos a celebrar el día del idioma con una canción. El pito y su banda. En mi veredad. 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 Cuando bañales, En mi veredad. En mi veredad. En mi veredad. ¿Ya? Una avalancha Y aprendimos las palabras Temblor Sin mucho remoto Sin mucho Un día un temblor Un día un temblor Que a los niños Dejan comer Los alzaron con el ruido Y el próximo día Llamó Daí Peñaranta Que a las dos Estaba muy puntual Nosotros nos parábamos Trampanito A mi gente Dos puntos de grietas Y a su ratito A la otra canta Y pañaranta Siguiendo con su amoto Rum, rum, rum Por ese camino a arriba Y aquí me pido Para esta canción Le pido a mi viejito Que cuide las vidas Deja conmigo Mi hija producción Hoy 23 de abril Día del idioma Lo vamos a celebrar Con el proyecto De la acción del riesgo Y lo vamos a participar A participar con una canción Y el grupo se llama Los serranitos La avalancha que a Gramalope destruyó En diciembre nos destrozó el corazón Pero a Gramalope Nada se lo reubica Ya son cuatro años Que han pasado Será por movimiento De la acción del único Será por los deslumbres O por las remociones Mata Los niños de Jacome Si tenemos alerta El espíritu Que lo ha dado Y también En la escuela Hay columnas La averiada Y que día Vino el ingeniero Y le contamos Sobre la acción Del riesgo Los estudiantes De Jacome Llaman Un registro En los computadores Y le dedicamos A apuntar A las familias Adicadas Y necesitamos Un periodista Previsiva No tenemos Nada de nervios En la zona Estudada Los habitantes De la bebera Jajome Somos muy nombrados Donde se dijo Mucho valor Y también Somos irresponsables Como le Digo Que no creen Que A las A las caldesas Que le acaban mandando Que no ha venido A visitarnos A mirar la falla geológica Y a Y a las dietas A tener mucho cuidado Nos enseñan en la escuela Con las remociones Más y las dietas Por doquiera Pero yo de nervios Nada posto De su prevención La profe nos enseñaba Y yo le pongo Mucha atención Por eso es el consejo Esta mi vereda entera Tuvimos mucho esta tierra La tierra Gran malotera Mi tierra Gran malotera ¡Gracias!